Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo, bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos, bueno amigos resulta que el rapero ha fue acusado de asalto, les dejamos la sabrosa nota de rumor, el rapero de la gran discográfica ha acusado de asalto, el rapero de la gran discográfica ha sido acusado de asalto, según los informes del 14 de marzo en KST, la estación de policía de Gangnam investigó a un rapero masculino de una de las principales marcas de hip hop por asalto, ha está acusado de agredir a un hombre varias veces en un club a principios del día 10, su sello respondió que estaban en medio de la confirmación de la noticia, a, que es activo como rapero y DJ, fue enviado previamente a la fiscalía por agredir a un empleado de un bar en Seúl en 2018, estén atentos a las actualizaciones, uy quien será, la verdad que no sabemos quien pueda ser esta persona pero sin duda que es una mala persona lo es, pero no creo que sea de empresa grande, porque si roba es porque no tiene dinero a menos que tenga algún tipo de trastorno, pero bueno esperemos que lo metan a la cárcel si es así pero que sobre todo digan nombres si es verdad, bueno amigos resulta que Kim Saeron parece que pues le sacaron sus cositas, sus joyitas y dicen que ella pues bebía cuando era menor de edad, les dejamos la nota, la fiesta de beber de Kim Saeron hace 10 años, en Ter Talk, la fiesta de beber de Kim Saeron hace 10 años por Pancho a 13 de marzo de 2023, respuesta de la publicación, más 244, menos 5, publicación original, aquí, 1, más 103, 31 yo también me siento mal por ella, si miro a otras actrices que debutaron como actrices infantiles y crecieron sin causar ningún problema como Kim Jo Hung, también las encuentro impresionantes, 2, más 91, menos 2 Nancy de Momoland también estaba allí, 3, más 50, 0, ella era menor de edad en ese entonces, 4, más 43, 0, no me importa si beben solos o no, pero por favor no hagas acciones que hagan daño a los demás, el nivel de alcohol en su sangre sigue siendo legendario, 5, más 25, menos 1, hay ídolos que actualmente están activos allí, 6, más 12, 0, wow, esas fotos ya tienen 10 años, el tiempo pasa volando, Nancy de Momoland, wow, pero no entiendo si son menores de edad no está bien, pero la pregunta es cómo es que sus padres no controlan a estos niños, la verdad que a esa edad es en donde deben de ponerles correa ya, porque si así empiezan terminan mal y bueno ya vemos cómo está terminando Kim Saeron, bueno amigos resulta que Kim Saeron sus abogados respondieron a la cafetería, les dejamos la nota, el apartamento en la televisión no era suyo, dice el representante legal de Kim Saeron que la actriz está pasando por dificultades financieras, Kim Saeron ha estado envuelta en la controversia constantemente después de su primer juicio por sus cargos de Dewey, especialmente después de publicar fotos de ella trabajando en un café de franquicia, pero el café afirmó que la actriz nunca trabajó para ninguna de sus sucursales, después del primer juicio de Kim Saeron y la controversia sobre las fotos de Instagram, muchas personas han dudado de que la actriz sufra dificultades financieras, más aún, porque se dice que Kim Saeron contrató a uno de los bufetes de abogados más altos y más caros de Corea, sin embargo, el representante legal de Kim Saeron declaró que Kim Saeron en realidad está pasando por dificultades financieras y que está trabajando a tiempo parcial, el abogado de Dr. Anahulo Group, Ming Kijo, explicó la situación de Kim Saeron en una entrevista telefónica con Star News el 14 de marzo, afirmó, es cierto que Kim Saeron está trabajando a tiempo parcial porque está pasando por dificultades financieras, él explicó con respecto a la situación de vida de Kim Saeron, lo que se dijo anteriormente, en los informes anteriores era cierto, parecía que el hecho de que estuviera pasando por dificultades financieras estaba siendo visto como falso debido a sus fotos en las redes sociales, en este momento, su contrato con su agencia había terminado, así que creo que ayudaría, que comparto, añadió, el apartamento, que se mostró en el programa de TVN Onanoz pertenecía a su agencia, ese no era su apartamento, no puedo revelar más detalles que esto, el abogado también explicó la situación con respecto a la agencia que compensa los daños por adelantado, explicó, cuando ocurre un incidente o accidente, la agencia suele ser responsable de ocuparse del problema con la persona que tiene un contrato, por lo tanto, la agencia de Kim Saeron tendría que compensar los daños por adelantado, ya que Kim Saeron no tiene dinero, pero no estoy seguro, mientras tanto, en mayo del año pasado, la actriz tuvo un accidente de tráfico cuando chocó con una caja de transformadores eléctricos ubicada al lado de la carretera cerca de Cheong Dam Don, Dunnam. Una vez que la policía detuvo el vehículo, identificaron al conductor, bajo sospecha de conducir bajo la influencia, como la actriz Kim Saeron. Cuando la policía pidió que Kim Saeron se hiciera una prueba de alcoholemia, Kim Saeron se negó y pidió que lo transportaran al hospital para un análisis de sangre. La actriz publicó una disculpa escrita a mano por el accidente de Duye y se dijo que había compensado todos los escaparates afectados por la caja del transformador rota. Después, Kim Saeron entró en un periodo de autorreflexión. Sin embargo, las cosas se volvieron peores, y la actriz perdió todo el apoyo del público cuando se le alega que había organizado una fiesta de cumpleaños bebiendo solo dos meses después del accidente. Después de eso, Kim Saeron publicó fotos de ella trabajando en un café un día después de su primer juicio por Duye. Trató de conseguir algo de simpatía del público, pero las fotos le hicieron recibir más críticas. Además de eso, el café emitió una declaración diciendo que Kim Saeron nunca trabajó en su café, lo que causó otra controversia. Los comentarios fueron los siguientes. Teco, representante de Kim Saeron ella no es propietaria de su apartamento, realmente se enfrenta a las dificultades de la vida y a trabajar a tiempo parcial por Pancho a 13 de marzo de 2.1023 en una entrevista telefónica con Star News el día 14, la abogada Min Hyo del bufete de abogados Daeru Kahu y representante legal de Kim Saeron, dijo, es cierto que Kim Saeron trabaja a tiempo parcial debido a las dificultades de la vida. Con respecto a la posición de Kim Saeron sobre cómo vivir las dificultades de la vida, el abogado Min dijo, es cierto que lo dije específicamente, en el informe anterior. Dado que el contrato ha terminado, pensé, lo que dije sería útil. Dijo, el apartamento, que se muestra en Onanoff de TVN, es propiedad de su antigua agencia. No era propiedad de Kim Saeron en absoluto, pero no puedo revelar ningún asunto específico adicional. Sin embargo, con respecto a la declaración de que la agencia compensó el daño por adelantado, dijo, cuando ocurre un incidente o accidente, la agencia generalmente es responsable debido a una relación contractual. Así que debido a que Kim Saeron no tenía el dinero, llegué a saber que la agencia primero compensó los daños, pero no estoy seguro. Publicación original, aquí. 1. Entonces, ¿qué pasa con lo que dijo Megacafé sobre este asunto? 2. Megacafé dijo que nunca trabajó a tiempo parcial allí, así que deberían empezar aclarando esa parte primero. 3. Todo el mundo vive de esta manera. ¿Cómo pueden llamar a trabajar a tiempo parcial las difiestidades de la vida? 4. Megacafé ya lo ha negado. Además, es común que las personas de 20 años trabajen a tiempo parcial y, por supuesto, ella necesita pagar los daños que ella misma causó. ¿Por qué siguen llamándolo las difiestidades de la vida? 5. Eso es lo que estoy diciendo. Si realmente está viviendo las dificultades de la vida, entonces debería estar subiendo una foto del trabajo real a tiempo parcial que está haciendo. ¿Por qué poner algunas fotos falsas? 6. Por favor, aclare un poco más. 7. No, pero ¿quién cree que causó las dificultades de la vida? ¿Por qué sigue lloriqueando? 8. Lo entiendo, pero ¿cuál fue ese corte de apariencia? Megacafé dijo que nunca la contrataron. 9. Ser dueño de un apartamento a tu edad es raro, Sharon A. 10. ¿Es cierto que pagó poco por sus abogados? ¿Por qué son tan malos manejando esto? Ja 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 la verdad que ella quiso quedar bien pero terminó mal, obviamente que a este punto tú tienes que quedar como una persona humilde pero ya con las cosas que le sacaron bien difícil. Yo que ella simplemente me arrodillo en cámara y listo te perdonan fácil, pero que si tú haces esto es peor, ni a tus fans los vas a convencer, me da pena sus fans incluso ella pero creo que debería de pensar lo que hace. Te van a disculpar o bien manipulando bien o bien disculpándote de verdad, es una de dos, pero ambas las tienes que hacer bien no mal hechas. Bueno amigos resulta que hay un vídeo en TikTok que está circulando en donde podemos ver que pues. Las chicas de Hitler están con Aif Bong Joong y bueno las chicas al momento de despedirse pues hay un espacio que algunos dicen que es por eso que Bong Joong no se agacha pero amigos ella casi nunca lo hace ja ja ja. Algunos dicen que es porque es China y ahí eso no se ve bien y bueno ya las cosas están yéndose por eso lado, o sea tiene más sentido eso a que sea irrespetuosa aunque una de dos podrían cancelarla por cualquier. Yo creo que ella prefiere la de ser grosera porque que una nacida en Corea actúe como China es algo que las personas van a odiar mucho. Vemos como una vez hace reverencia Sojeon y bueno pues, vemos como ella Bong Joong ni siquiera la mira pero ya cuando la mira hace como una reverencia de cuatro veces ja 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 a la verga, un poco exagerada la verdad. Hace una mini reverencia lo cual no es lo correcto, porque esas reverencias no son tanto así dadas en Corea, lo normal es una así como Sojeon pero una vez, ya lo demás exagerado. Luego a algunas miembros les hace pero demasiado pequeña su reverencia y o sea hay espacio, la verdad que es un poco raro por mi como digo es que Bong Joong sigue más lo chino que lo coreano. Bong Joong mira al chico a su MC compañero y se ríe. Y como que se dicen algo con miradas, porque él hace como una seña rara, muy rara pero pues en fin. La verdad que Bong Joong necesita ver eso y darse cuenta que no está bien, esperemos que lo haga porque la van a odiar. He visto en TikTok ya otros fandom se están quejándose de cómo se comporta.